el gusto el gusto de las doce vamos a recibir un invitado internacional es el ex compositor cantautor de nombre de jorge loaiza y tiene un concierto que viene anunciarnos adelante jorge buenas tardes bienvenido al gusto de las dos que placer me gusta estar bien bien primero saber de dónde vienes de qué país eres mira yo hasta incluso ya me han dado mi cédula como 500 veces pero nada tenemos la cédula del mundo yo originalmente soy de lima perú pero mis padres hicieron ser unos gitanos de la vida y nos fuimos para nueva york y estábamos a ir disfrutando de la vida y aprendiendo a tocar guitarra y ya tú sabes y con los destinos de las cosas de la vida hemos hecho canciones lindas para diferentes artistas también acá dominicanos la última canción que escribí fue para urbanda dime bueno sí sí cuál vale dime cómo dice dime si así no 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 dime la cantaba de una vez vamos a matar de una vez porque es bueno que la gente jorge conozca también aparte de las composiciones que tiene para otros artistas también se ve el repertorio que tienes más los covers que has hecho que haces para para o sea en tu show oh sí sí claro no fuimos no fuimos mohemia con jorge loaiza dime si el calor de mi piel ya no es suficiente dime si me detengo y ya pongo fin a este juego o dejamos que el tiempo nos dé la razón dime si no tiene sentido saber lo que sientes dime quien desacto ese nido tan fuerte entre tú y yo quien confundió tu corazón dime por qué tu sonrisa nunca más volvió dime por qué tanta prisa al decirnos Dios dime por qué las caricias siempre contra el reloj dime, dime, dime por qué nuestra chispa ya se apagó el gusto de los socios esa es la composición tuya para Urbano excelente la voz de Jorge Lewis Jorge Lewis mi hermano mira Jorge a qué edad te empiezas a hacer música fíjate que yo era muy fanático al fútbol soccer me rompo la rodilla jugando y me meto a mi cuarto a los 12-13 años a jugar playstation ver películas y mi papá un hombre que estaba en la marina me dice mira me vio muy depresivo en el cuarto tomo la guitarra aprendí a tocar guitarra traté de enamorar con la guitarra no pude aprendiste solo a tocar guitarra aprendí solo en en la soledad de mi cuarto soy muy introvertido entonces aprendí todo en el cuarto y escribir canciones nació por leer libros leer historias ver películas del día a día y conversar pero cómo fue el proceso de aprender solito en tu cuarto sin sin que nadie el aburrimiento es un apartamento de trabajo espérate porque mi cuñado solito aprendió a tocar guitarra pero porque él se metía en canales de youtube a ver las clases en youtube pero pero capaz no había esa tanta información como la que hay ahora este pero hubo ganas hubo ganas y hubo tiempo cuando el producto de la olla no es más nada y jorge eres el único músico en tu familia obtienes esa vena artística que viene por algún abuelo o algún tío fíjate que soy el primero y el único atrevido en mi familia de que nosotros trabajamos y los otros trabajos son médicos abogados y seguro seguro hay en algún momento de dios mira deja de ponerte de loco y falta trabaja ponte tu día si no pasa a todos si nos pasa a todos pero creo que al final del día hay que luchar por lo que uno quiere y aferrarse a eso estamos conversando estamos conversando con jorge loaiza cantautor y guitarrista peruano que está de gira en el país en los próximos estaremos hablando sobre un gran concierto que tendrá en casa de teatro adelantar hoy es bien estamos hablando mucho tiene un buen tema que se llama poco y yo exactamente tú y yo y es bueno siempre así vamos dándole un ching adelantadito en lo que llegamos donde año un guito tú y yo es un tema porque el álbum que tengo se llama historias que justamente lo grabé acá con la banda de juan luis guerra y tuve el placer de trabajar con ellos y fue algo muy muy lindo la canción tú y yo hablo un poquito de la timidez capaz en un hombre con una chica y el chico el hombre pues trata de decirlo todo para mí creo que suena más bonito cantado verdad el gusto de las doce tengo ganas de besar tus labios rojos encontrarte ya desnuda bajo mis sábanas navegar y descubrir todo tu cuerpo perdernos en el juego de miradas yo que pensaba que eso solo era un juego llegaste y robaste el rinconcito de mi corazón yo no sé si soy un santo pero por ti peco vayamos y hagamos lo que nuestra piel desea es que tú y yo somos mundos paralelos buscando los mismos deseos es que tú y yo somos náufragos perdidos somos náufragos perdidos buscando el mismo velero es que tú y yo somos náufragos perdidos es que tú y yo nos perdemos y bailamos al compás de mi bachata es que tú y yo ahí somos tú y yo pero bien eso no excelente como que dice Javi que siento un amaguito aquí pero una pregunta escuchando la canción la estamos escuchando en una forma un plug en guitarra pero mencionaba que es una bachata si es una bachata ya le has preparado algún video tienes todo esto listo ya sea el video la canción lista en las plataformas si las pueden conseguir en mis plataformas digitales Jorge Loaiza Oficial en todos los lugares porque está muy linda me gustaría escucharla ni ese ritmo de bachata a mí me gustaría que tú y yo protagonicemos el video ¿cómo así? me temes me temes tiene cara de loco si te temo como actores señores actuadores yo soy actor ella se murió en una película pero yo soy actor tenemos llamada vamos a abrir nuestra vida telefónica para Jorge Loaiza que es este compositor y cantautor peruano que tendrá este próximo 16 un show es el primer show que hace en la República Dominicana Jorge a nivel de espectáculo grande espectáculo he hecho algunos shows en el Cibao porque tendría mucho ir para allá para Santiago te estaban llevando a Santiago a Santiago que buena a Moca si claro no suena muy buena yo vi los otros días en la red social de una amiga voy a decir la historia como llegué a Jorge en la red social de una amiga vi la amiga de Moca no no una amiga una amiga común digo pero espérate y quiete muchacho quien es y le di a seguida y lo breché digo hay que gritarle al mundo porque lo bueno se comparte claro hello la jorjada que lo que es el video que es la jorjada oye una preguntita a ver mira que ha sido lo más difícil que merece el público dominicano chaco nosotros somos difíciles a veces fíjate fíjate que es una muy buena pregunta este yo noté que yo ya llevo seis meses aquí no trabajando algo psicológico sino algo sociológico donde el cual tuve que meterme y foguearme en bares me gusta mucho la zona colonial entonces estoy yendo mucho a esos lugares estoy yendo a tocar a diferentes restaurantes donde ya tomamos ese rumbo pero estamos tomando una evolución en esta en esta carrera de hacer estos shows con una temática más concierto más más espectáculo y que es lo que más te ha gustado de la idiosincrasia del dominicano el cibao y moca ya te lo digo no pero no 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 porque por ahí lo trataron bien señores pero bien bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes una pregunta el invitado le duele algo porque duele buenas tardes es un estilo señor es un suite es un estilo esto tiene lo que están acostumbrados urbano que se sientan ahí mal sentados decir no porque yo lo que yo esto yo aquello lo otro lo urbano es un muchacho intelectual el que tiene pero como que no se le preguntó que yo que le ha gustado parte de lo que más te ha gustado de la dominicana me ha gustado mucho la comida la comida siempre la comida es muy buena acá definitivamente todavía probamos anguilla yo me imagino si el mangú me gusta mucho también las frituras que tiene acá ustedes muy ronco se me ha caído el intelectual ahora que vaina por eso cuando uno puede estar defendiendo gente en el aire tú sabes que es enchufle verdad un enchufle si ya él sabe ya lo han orientado pero de fritura si ya él sabe ya lo han orientado no se puede estar defendiendo gente pues yo digo no un intelectual usted sienta un urbano dice que metió un fritura Jorge mira veo que tienes un concierto el próximo viernes 16 en Casa de Teatro que el público puede esperar de ese show de ti vamos a estar primero que todo con la mejor de las energías para ese concierto está siendo dirigida por Rafa Payán va a estar dirigida con Rafa y estamos cantando todas las canciones del álbum Historia vamos a estar cantando canciones también que todos nos conocemos y lo que van a esperar es algo mágico algo súper chévere los invitamos a ustedes allá en la Casa de Teatro y para las boletas las pueden conseguir llamando por Whatsapp 809 317 3737 809 317 17 17 17 17 17 17 Uy que difícil en el caso de la República Dominicana con quien usted le gustaría hacer alguna colaboración musical fíjate que ya hice un par hice una una canción con Jorge Lewis que está en el álbum y también con Cruz Monti un Badir me gusta con él un Badir un Aliasin si Badir si también yo tengo también este cariño muy especial a un amigo también que está en Nueva York se llama Aseo Muñoz ese lo va a financiar Jaro llámate Seo Muñoz con los cuadros nos puedes regalar una por ejemplo esa que a ti te gusta esa que yo sé que a ti te gusta mucho esa ahí 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 no un Aliasin un Aliasin ¡Suscríbete al canal! 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 12.